Muchas gracias compañeros, efectivamente desde el Ministerio Público, resultados, Operación Piraña. Me encuentro con la licenciada Lorena Calix, portavoz del Ministerio Público. ¿Cuáles son los resultados que tenemos hasta esta hora? Un gusto saludarle. Buenos días, desde tempranas horas del día de hoy se lleva a cabo la Operación Piraña, en este caso liderada por el Ministerio Público, y que precisamente está a favor de los consumidores y de la niñez hondureña. En ese sentido, los fiscales del Ministerio Público, adscritos a la Fiscalía de Protección al Consumidor y la tercera edad, asimismo de la Fiscalía Especial de la Niñez, y oficinas regionales y locales, se encuentran liderando los equipos de trabajo que se conforman para inspeccionar diferentes puntos situados en las principales ciudades del país. En esta oportunidad, en balnearios, bodegas, supermercados, terminales de buses, asimismo, se espera la colaboración de la Dirección Policial de Investigaciones de PI, Policía Preventiva, Tigres, Policía Militar del Orde Público y Direcciones de Justicia Municipal. En Tegucigalpa, asimismo, la Fiscalía Especial de la Niñez se encuentra ya, a la espera de la ubicación de algunas personas que se supone están vinculadas a la Comisión de Delitos Sexuales en Perjuicio de Niños y Niñas. Los agentes de tribunales también visitarán en otras localidades la Casa Hogar Las Casitas, asimismo, asilos donde se da albergue a personas adultas mayores. En el Departamento de Olancho, los fiscales están haciendo lo propio con la Dirección Nacional de la Niñez y la Familia DINAF en lo que respecta a la prevención de delitos también en perjuicio de los niños y niñas. La operación Piraña también le hace frente a la extorsión, tráfico de drogas y portación ilegal de armas en San Lorenzo Valle. Asimismo, se coordina la práctica de ocho allanamientos en el municipio de Concordia, Departamento de Olancho, y también se están haciendo allanamientos para la ubicación de la estructura criminal Los Nazar. Simultáneamente, 20 allanamientos se practican en tres departamentos, en Cortés, Lloro y Santa Bárbara, para el combate del narcomenudeo, mientras que ya se tienen las primeras detenciones en lo que respecta a propiedad intelectual e industrial, porque se ha seguido una línea de investigación de personas que han falsificado la marca de Lotelsa y estas personas estarán siendo presentadas próximamente ante los tribunales de justicia. En materia de protección al consumidor y tercera edad, la operación Piraña se extenderá hasta la próxima semana, por lo que desde ya, esta dependencia del Ministerio Público solicita a la población hacer sus denuncias para combatir aquellos abusos en su contra. ¿Cuántos son los capturados hasta esta hora, según los reportes oficiales que ya maneja el Ministerio Público? Tenemos capturas en propiedad intelectual, siete detenciones que se van a presentar los requerimientos fiscales respectivos. Hay cuatro detenciones que se han producido también en el tema de narcomenudeo y otras que están siendo en este momento tramitadas. Recuerde que muchos solo están siendo requeridos para investigación. En esta oportunidad, la operación Piraña está más enfocada a la prevención del delito que a las detenciones y órdenes de captura que se han emitido por parte de los juzgados de la República. Estamos hablando de entre 10 y 11 personas por los momentos capturadas, algunas para investigación, algo otra que celebrará el requerimiento fiscal. Es correcto. Básicamente, según nos informa la Fiscalía de Propiedad Intelectual, estas personas que han sido detenidas es porque al momento de los allanamientos se les ha encontrado suficientes indicios de responsabilidad penal de afectación a la marca Lhotelsa. Muchas gracias. Licenciada Lorena Calix, portavoz del Ministerio Público. Resultados de operación Piraña, por lo menos 10 a 15 personas ya estarían siendo detenidas, algunas para procesos de investigación y algo otra pues con requerimiento fiscal para ser enviados a los juzgados de la República. Daniel Espinoza en cámara con ustedes a los estudios principales. Gracias. 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 Gracias.